Estamos con la sexóloga más popular de Iberoamérica, podemos decir, Alessandra Rampolla, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, ¿segunda vez en Paraguay? Es mi segunda vez en Paraguay y me siento que todavía no conozco, me hace falta como que salir, dar la vuelta un poquito y ir a un restaurante, pero mientras tanto, con contacto con la prensa para poder llegar al público, súper contenta de estar acá. Estamos en Periodismo Joven en ABC TV, y algo muy importante para empezar a hablar, ¿cómo empezar a hablar de sexo con los chicos, con los jóvenes, con los niños? Pues mira, yo creo que es bien importante que se dé esa conversación, y es una conversación que inicia con el nacimiento literal del niño, o de la niña en cuestión, y que tendría que ser una conversación que perdura durante toda la vida. Es bien importante para los padres cuando los bebitos son chiquititos, literalmente cuando les están explicando que es ojo, nariz, boca, ombligo, no saltar de repente a las rodillas y dejar todo un espacio completamente no explorado, porque ahí ya hay un mensaje tácito de que por algo no se puede dar el nombre real de esa parte del cuerpo. Entonces, dense cuenta que como padres estamos educando en todo momento, cuando educamos directamente y también con nuestras actitudes, con los temas que permitimos y que no, de tantas otras maneras en el contexto familiar. Así es que es muy importante. Vemos una generación mucho más abierta, es como que vienen ya con un chip cambiado con eso. No sé si están viviendo el cambio, yo creo que yo siento grandemente ese cambio, y las nuevas generaciones claramente tienen cosas mucho más integradas, porque es mucho más fácil, por supuesto, cuando uno crece con una mente donde ya ha legalizado ciertos temas, ha normalizado ciertos otros, pero todavía el proceso, más allá de que yo creo que para muchas personas, no solamente los jóvenes, para muchas personas más grandes, ya hay ciertos conceptos que como que en su cabeza entienden. Es distinto entender acá que internalizar y realmente procesar, creo que estamos un poquito en ese camino de transición, que está interesante y está muy bueno, apunta hacia donde tiene que ir. Joe se llama Alessandra, te lo cuenta todo, y la gente adulta también quiere saber cómo mantener la pasión, que es una pregunta que han hecho tantas veces, pero que siempre sigue en pie. Es la pregunta que más me consultan en términos de pareja a largo plazo, ¿qué hace para no perder esa chispa, para mantener interesante la relación a largo plazo? Eso es todo un tema. La verdad es que en la presentación de mañana es uno de los temas, porque yo encaro siempre mucho lo que es la relación de pareja, porque estemos o no, en algún momento la gran mayoría de las personas lo que aspiran es justamente tener una buena relación de pareja que funcione a largo plazo, cuando uno puede armar una vida en conjunto. Y ciertamente el tema de la variedad, de la priorización, de realmente estar actualizados en términos de nuestro propio erotismo, de tener una linda comunicación con la pareja, de que exista equidad sexual en la cama, tanto que estamos hablando a nivel global, temas muy importantes que tienen que ver con la equidad, con tratarnos desde un lugar humano de la mejor manera, eso se traduce grandemente a la cama, y me parece que no hay manera de hablar del tip número 42 de sexo oral, si no tienes mínimamente una situación donde cada cual se puede vulnerabilizar en un lugar seguro, cómodo, emocionalmente, no solamente físicamente. Si hablamos de equidad hay que hablar del orgasmo, que es uno de los mitos justamente del orgasmo de la mujer. El orgasmo de la mujer no es un mito, es muy real, pero sí lo que sucede es que hay una desigualdad total hasta en la definición del sexo, cuando definimos sexo como penetración pene-vagina, que es lo que típicamente las personas entienden como que fulano y sultano se acostaron, eso es lo que hicieron, estás dejando afuera completamente lo que es el placer femenino, porque ese tipo de relación sexual, que es un tipo, no es el único, es un tipo de relación sexual, solamente aboca el placer masculino, entonces sí, hay mucho que tenemos que ir ajustando desde nuestras propias definiciones y volcarnos a definiciones que sean más correctas, hasta por supuesto valorizar y priorizar también el placer de la mujer, porque al final del día tampoco a ningún hombre le conviene una situación donde la mujer no le esté pasando bien, en ese tipo de contexto heterosexual tradicional. Fíjate que una mujer que no tiene un placer real en sus relaciones íntimas, no va a tener muchas ganas de repetirlo, se le van a ir las ganas porque no la está pasando súper bien, entonces ¿para qué ocupar tiempo y espacio en algo que no le está dando real placer ni conexión con su pareja? Mientras que si lo encaramos desde otro lugar y velamos por el placer de todas las personas envueltas, pues todo el mundo lo va a querer seguir repitiendo, eso le viene bien a todo el mundo. Lo que queremos todos. Es lo que queremos, el sexo no lo tenemos solamente por reproducirnos, es nuestra manera de comunicar amor, es nuestra manera de conectar, literalmente de enchufarnos unos con otros y cargarnos de energía, de comunicar cosas tan lindas que no existen palabras que comuniquen y que sí lo hacen los cuerpos, entonces es la nutrición de la pareja y de hecho sin el sexo, desde mi libro, no hay pareja, o sea, el diferencial entre un mejor amigo y quien va a ser tu pareja es que a uno le quieres caer encima del otro no, entonces es bien importante que ese factor que es diferencial para poder nombrar una pareja, cómo pareja se pueda mantener a largo plazo si queremos que esa pareja pueda funcionar. Otro de los mitos de los cuales has escrito y hablado mucho, pero te lo tengo que preguntar, es el tamaño. Sí, bueno, el tamaño, voy a decir esto a todo Paraguay, entérense por si acaso no lo tenían tan claro, respecto al tamaño del pene, es mucho más importante que sea gordito antes de que sea muy larguito, o sea, el grosor del pene sí hace una diferencia en términos de la sensación que una mujer puede recibir durante una penetración vaginal porque obviamente al ser más grueso va a tener mayor contacto, va a frotar y va a dar mayor estimulación a las paredes vaginales y por consecuente también de manera indirecta estimula el clítoris. En el caso de un pene que es más delgado, si no buscas posturas donde literalmente colapses el canal vaginal para crear esa fricción, pues la verdad es que nadie se entera que está pasando mucho. Mientras que un pene que es muy, muy largo, que es a lo que muchas personas aspiran cuando piensan en grande, piensan largo, peliporno, el pene que es muy largo es incómodo porque la vagina tiene un tope de largo y justamente va a chocar contra la entrada del cervix y puede causarle mucho dolor a la mujer y eso no es placentero. Así es que siempre busquen, en todo caso, que estén muy pendientes, busquen el grosor mucho antes que el largo. Ya matamos un mito con Alessandra. Sí, ese está muerto, pero ido, ya todo Paraguay sabe.